Desde el Gobierno Provincial vimos con mucho beneplácito que hoy ya discutiéramos no, si se trata o no una norma, sino sobre el contenido. De hecho recibimos algunas propuestas para incorporar, quedamos en enviarles el borrador apenas lo tengamos más o menos preparado y en seguir conversando en reuniones en el futuro. Así que me parece un día muy importante y muy provechoso. La realidad es la que nos ordena a todos. Entonces, si los gobiernos locales tienen dificultades financieras, si nos solicitan auxilios de carácter extraordinario y nosotros no estamos en condiciones de dárselos, si no contamos a su vez con esas herramientas, evidentemente tenemos un objetivo común. Nuestro gobernador ha sido muy claro desde un primer momento de su intención de fortalecer los gobiernos locales, él lo repite a cada momento, que a los municipios y comunes les vaya bien, es que les vaya bien a la gente de cada una de las comunidades y el gobierno provincial tiene que estar en sintonía con eso. En esa agenda común hablamos de la situación actual que están teniendo cada uno de los gobiernos locales y que venimos dando cuenta, compartiendo con muchos de ustedes de lo que está pasando en distintos puntos de la provincia, en cada localidad. Y también obviamente de parte nuestra comentarles cómo está la realidad de las arcas provinciales, la situación que tenemos, los desafíos que tenemos por delante, algo que repitieron en común todos los presidentes comunales e intendentes, como lo han planteado desde otros espacios que todos estamos sufriendo esta situación y que hay que encontrar herramientas extraordinarias para atender la urgencia en el cortísimo plazo, pero también hay que encontrar herramientas y ponernos de acuerdo en herramientas para el mediano y en el largo plazo, claramente queremos proyectar a futuro en esto. Tenemos un presupuesto como herramienta que en realidad nos deja muy condicionados porque nos saca partida ahí donde tendríamos que actuar, tema alimentario, tema sanitario por ejemplo, y en otras tenemos que actuar con mayor intensidad, entonces esa tiene que ver con las herramientas que estamos tratando de debatir en la legislatura. Y las propuestas pueden ser corregidas, mejoradas, ampliadas, pero que hay que encontrar herramientas y respuestas a lo que necesitamos.